Para ir recapitulando las cosas. Vamos a ver. Vamos a poner a la gente clara. Vamos a hablar de esto, vamos a poner a la gente clara. No, no, exactamente. Vamos entonces a terminarlo todo. A ver. Tomamos algunos renglones, ¿verdad? De los renglones populares. E hicimos el sondeo en el programa. Porque fue un sondeo. Seguro. Una dinamiquilla. O sea, un sondeo. Entonces, según el público de este programa, el mismo golpe. Como programa diario de entretenimiento, debe ganar Chevere Night. Aunque muy pegado, el show del mediodía. Cualquiera de los dos gana. Vamos a arrancar por orden. Yo, reanotando ahí, yo. Bueno, acuérdate que tenemos que hacer una dinamiquilla. No tome comida, yo. ¿Pero eso no arrancamos por el mismo orden? No, no, no. No importa. Yo lo tengo aquí. Ok, gracias. Como programa infantil, debe ganar Kanky Manía, según el público. Ay, mi amigo Kanky. Como programa de humor, debe ganar Raymond y Miguel. En Animador del Año, puede ganar Ojoni o Brea Frank. Ay. Ay. Como presentador de televisión, debe ganar Joaquín Santos. Eso es muy feo. Debe dejar que otro rellera. Como programa semanal de variedades, debería ganar Divertido con Joaquín. Eso es muy feo. Eso es muy feo. En programa semanal de variedades, debe ganar Ojana o Pamela. ¿En serio? Gracias. En el programa regional de entretenimiento, debe ganar Buena Noche. Del cocodrino. Tenerlo a bien. Del cocodrino. Programa de temporada, debe ganar trayectoria. Bueno. Por tercer año. Comediante del Año, Juan Carlos Pichardo. Mi amigo. Mi compadre. Locutor del Año, puede ganar Gustavo Olivo. Programa temático de entretenimiento, debe ganar Chévere Es Saber. Es Chévere Es Saber. Muy pegado de bien, de bien. Orquesta del Año, Los Rosarios. Conjunto típico, está entre Fefita La Grande y Banda Real. Sí, correcto. Merengue del Año, Los Rosarios, yo quiero que me des un like. Yo quiero que me des un like. Tercero del Año, Gillo Zarante. Por mucho. Y Bachata del Año, Asesina. Bachatero, Zacarías Ferreira. Urbano, Mozart, La Para. Muy duro. Y Cargante Solita, Watson Brazó. Ahí están los pronósticos del programa. Bueno. No hablo más. Tocita rica. Guárdame ese documento. Está guardado, el documento está guardado y la grabación también. Ok. Jochi, mira, aprovechando que ya cerramos nuestras votaciones. Aprovechando bien. La bienvenida a unos estudiantes de comunicación social que están aquí con nosotros. Desde las 4 y algo de la tarde. Ay, qué lindo. Temprano, temprano. Quién ten a Malphys Tejada, Jessica Rodríguez, Martín Balbuena, Juan Reyes y Nicole Tamárez. Sean todos bienvenidos y ahorita nos sentamos allá afuera. Son 20 la pregunta, ¿verdad? ¿Cuántas? 25 preguntas. ¿Es la prueba nacional, eh? ¿Es la prueba nacional? Ok, gracias. Bueno, uno que está dominado y que tiene muchas posibilidades de ganar. Cuidado, man. Muy duros. Vamos, güey. Dime, Richie, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que dice Jochi? ¿Cómo estamos? Todo bien. ¿El hombre es la guayaba? El hombre es la guayaba. La guayaba, la guayaba. La guayaba. Llevalo, llévalo. La guayaba. Yo hice una crisis con esa canción. ¿Pero por qué? Claro, pues ¿de qué? Explícame tu inspiración de la guayaba. La guayaba. Eso está fácil, eso cuando se te queda el olor en el bigote, que el bigote huele a... ¡Aguayaba! ¡Se queda! ¡Aguayaba! Ya, ya, provocaste. Se comete el hamburger también. ¡Ey! Él no es pendejo. Cuando a los creativos así se les queda un título como el mío. Señora, lo mío es fuerte. ¡Aguayaba, muchachos! ¡Qué! ¡Aguayaba! 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 Así que era un sabor medio casero. Ancon no se añugue con el hamburger. No va y se lo come otra vez. ¡Mmm! ¡Picarón! Sí, a él le gusta el hamburger. Pero más mi bigote. No. Y él lo crea de arenca para cuándo. Mira, Richo, cuenta que tu proyecto es un proyecto como que ha pegado muy rápido, muy bien. Háblame de eso. Bueno, estamos trabajando, en verdad. Ya el año pasado... ¡En verdura! En verdad, de verdad. El año pasado tuvimos casi 50 presentaciones aquí en el país y también afuera tuvimos en Colombia, en Medellín, Bogotá, tocando por allá y la gente nos recibió y tocamos allá en la fiesta del libro y de todo. Ah, pero bien. Pero por el grupo, o sea, yo te lo digo, porque tú te inscribes como dentro de esos grupos que primero están como en la calle y luego como que llegan y le van subiendo y entonces te hablan, mira, que hay un grupito en la zona que es muy bueno. Los grupitos tienen un feeling y esto. Y yo recuerdo cuando fuiste al programa Divertido, que mucha gente no te conocía y como que hubo una retroalimentación muy buena. Y ese tipo, ¿y quién es? Y me gusta ese sueño. O sea, ¿cómo es ese tipo de... Tú eres ese tipo de artistas que vienen underground y que llegan... Exactamente. Bueno, cuando yo empecé, o sea, cuando todo esto pasó fue que yo canté una canción en YouTube, la grabé con mi celular. Se llama La Prima Tecata. Ajá. Y se hizo viral, y se hizo viral. Y yo estaba... Ay, tú estás tan bella. La Prima Tecata. ¿Tú no la quieres escuchar a la joya? No, no, no. ¿Tú no quieres escuchar a la joya? Ok, sigue, sigue, sigue. Digo, es mi canción. De cada minuto. Para que la busquen la gente que no la escucha. Es heavy. Ay, qué distinto. Eso yo subí la canción, eso fue un reto de cumpleaños, en verdad, yo todavía estoy luchando con eso, soy un poco... Pero es verdad que La Prima es... Es heavy. La Prima es bacana. Claro. Una Prima tuya, de verdad, de verdad. Que da su vuelta. Toda hermana, tú tienes una Prima, lo más saludo. Ok, está bien. Nadie sabe. Una Prima bacana. Vamos a hacer una siguiente pregunta. La Familia Larga. Sí, que sigue. Entonces, la música. En la Familia Larga, el que hay de todo. Ahí, el que lo corre y que hay de todo, pero sigue. Es una historia que... La Familia es Chofán. Pide, pide que hay. Son como los Andes, completos. Son completos ahí. Vamos a un tema. Los Correa. La Familia completa. La Familia de Correa. La Familia de Correa. Hay de todo. Pero La Prima que está de ese lado, que es como el tema de Richie, tiene los tres golpes. Tiene ese problema. Deportiva y... Ah, ok. Ah, también en Española. ¿Cómo? Ah, pero sigue, 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 sigue. Dime, Richie. Una pasola tiene de la vida. Sí, sí, sí. Y la daña cada rato. Sigue, 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 sigue. Es Española. Dime, Richie. Y nada, vine para acá, para Santo Domingo, y toqué algunos conciertos y la gente le gustó. Porque tú vivías afuera, ¿eh? No, bueno, estaba en plan de vivir allá afuera y hacer mi estudio y grabar allá. Y de repente, cuando grabé esa canción, la gente como que le empezó a picar y yo vine para acá. ¿La Prima o la de la Guayaba? La de la Prima. Y entonces también tiré el chinazo ahí de la Guayaba y tiré un par de canciones. Y la gente se enganchó. Y el mosquitero bueno, él es heavy. ¡Ele heavy! ¡El mosquitero bueno! El mosquitero, el mosquitero bueno, el mosquitero bueno. Me acuerdo, señor mosquitero. Uy, oye, el mosquitero, el mosquitero bueno, el mosquitero bueno. Dale, dale, dale. Que no me quiten el mosquitero, que mi abuela lo dejó colgando. Que no me quiten el mosquitero, que mi abuela lo dejó colgando. que yo no sé cuándo va a ser la última vez que yo ve a mi abuela, que yo no sé cuándo será, dónde y por qué yo la veré. Que no me quiten el moquitero, que mi abuela lo dejo colgado, que no me quiten el moquitero, que mi abuela lo dejo colgado, que mi abuela lo dejo colgado, que no me quiten el moquitero. ¿Pero tú quieres decir? Tú escribí Urbano, lo estoy escribido Urbano. En verdad, pero dime en verdad. En verdad, en verdad, en verdad. En verdad, de verdad. En verdad, no. En verdad, literal, 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 literal. No, yo escribo para mí en verdad, escribo. A mí sí, para que le escribo. Le escribo. Le escribo. Le escribo. Le escribo. Le escribo. Atrévete, te saltes del clóset. Le escribo. Tú te dedicas a ser jefe. ¿Qué es lo que significa jefe? Jefe. Tú eres jefe. Ustedes tienen su idioma. ¡Ey! 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 Me gusta pasarme bien. ¡Ey! ¡Los! ¡Tú eres el distinto! Tú tienes cara de hey ahora mío. Sí, tú eres el distinto. Camisista, iván. Camisita éptica. ¿Qué es lo que tienes tatuado ahí? Dejame ver. Dejame decirte. Tiene ese foto con él. Todos los anuncios que tú estás oyendo en radio, todos. El dupo. NO ESTÁ FIJA EN ESCOCIA, LO PUEDES LOGRAR. TODO UN ANUNCIÓN RICHI JORÍAZ, ESTÁ PEGADO EN LAS AGENCIAS DE PUBLICITAD. QUÉ BUENO. YO TE PUEDE CÍ CUÁL ESO NOS ANUNCIÓN. DALA LUCOS. LLEVEME LISTA, POR FAVOR. TÚ LO TIENES Y ANOTA. TIENE OTRO ANUNCIÓN. ¿LA SABE TÚ? HAY UN PARA. PERO TIENE EN TU PITADA. EL TIPO NO QUIERE DECLARAR. ESCOCIA BANG, LA TIENE. DEJAME VER. TU CUBO ESTÁ FIJA EN ESCOCIA. NO PUEDES LOGRAR. LLEVEME LAS AGENCIÓN. SEÑA, QUÉ ESTE PASA UNA ENTREVISTA. FUISTE TU MISMO, TE HABLAR CON JOSÉ RICARDO. QUÉ ESTE TÚ MANAGER? MI MANAGER, YO, 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 YO. Y CECILIA MORTONI. Y ELLA FUE QUE ME DIJO QUE VINIERA PARA CA. QUE ME TABAN ESPERANDO AQUÍ. LO MANAGER TE DICEN PARA QUE PROGRAMA QUE TU VAS, ¿VALA? CLARO QUE SÉ. OK. OK, LE APLICARON. O TE DIJERON NADA MÁS, VE DÓNDE JOCHE. Y ELE GÉVILO. Y ELE GÉVILO. ESO NO ES QUE VE DÓNDE JOCHE. Y QUÉ ES DÓNDE JOCHE. QUE QUÉ ES DÓNDE QUE VIENE. COGE PA' LÁ. NO, PERO MIRA, AHORA MISMO EL NAMA TIENE. ESCOCIA AVANCE. AHORA MISMO EL NAMA TIENE. ESCOCIA AVANCE. AHORA MISMO EL NAMA. Y EL DE CARNAVAL, NO TUYO. EL DE CARNAVAL. AH, EL DE CARNAVAL. QUE YO CABÍA. ESPERMELA PA' LA COSA. Y EL DE CARNAVAL DE PRESIDENTE. EL Y LA HIJA DE FREDIN. AH, SI. EL CANNAVAL DE AMOER. NO, PERO ESA VOZ LA GRABÓ FUE LA MARIMBA. LA MARIMBA GRABÓ ESA VOZ. CUAL MARIMBA? LA MARIMBA ES UN ARTISTA QUE ESTÁ TAMBIÉN. OYE BIEN EL NOMBRE. LA MARIMBA. NO, NO, NO. OK. EL GRUPO ESTE. FUE EL... EL VIDEO. EL VIDEO. EL VIDEO, exacto. AH, PORQUE YO COOLITA AHI VIO. YO SE LE ECHEA A ELLA FUE. YO DIJE, AH, LA TIPA LA MARIMBA. YO DIJE, AH, LA TIPA LA MARIMBA. SI. LA HIJA GAY. LA HIJA. Y QUE ELLA CANTA BIEN. SI, PERO ELLA CANTA MUY BIEN. ELLA FUE EL CARNABOLO. ELLA FUE EL CARNABOLO. LA MARIMBA. ELLA FUE ELLA MUY BIEN, MUY BIEN. ELLA FUE ELLA FUE A LA IMAGEN A NIVEL DE HEAVY. ESTAS FÍA. SI. YA ME DIJERON OTRO TAMBIÉN QUE GRABÓ. CUAL? Y SI TU SUBIERAS QUE ME LO ESCRIBIÓ. AH, AH, AH. EL DE ARTISTA AMBIÉN FUE EL QUE LO GRABÓ. Y COMO ES HEAVY? NO. NO TE LAMOS CHEQUIADO. ESTAMOS SEGUIENDO. ACCECIPARATO. GWEN JOHNSON DIONCheBIÉN SECURIDA. U extensions COMO. Ustedes tod anyone, ustedes dados muy bien, ustedes son heavy. No, el heavy eres tu. Humano eres tu lindo. HERMANO UN ABRAZO. no te voy a denunciar porque estas por aqui, tengo guapando. Sigan diciéndonos por favor. AH, el hermano de él. EL HERMANO. EL HERMANO DE SELLES. El hermano el hermano, el hermano tu. Еh jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje. SIGUE EL Please n check. que yo me... No, porque tú sabes que al final... Yo soy el entrego. Richie, tú estás trabajando muchísimo, Richie. Sí, yo estoy... Estos son comerciales que están en la radio y son tuyos. No. Richie, dime una cosa. ¿Tú tienes tu banda formada ya? Sí, yo tengo ahí con los muchachos. Hay un bajito, hay un... ¿Tú tienes alguna dinamiquilla de presentaciones en estos días? Bueno, bueno. Tú picas mucho, tú picas mucho, tú picas mucho, Richie. No, hombre, no. Nosotros ahí en la zona... Bueno, en primer lugar, nosotros vamos a estar hoy en Sabina Val, mañana... ¡Ja, ja, ja! 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 Ahí lo he llegado. Ahí lo he llegado. Ahí lo he llegado. Yo creo que lo que está pasando. Oye, ¿qué es lo que está pasando? Él no ha llegado, bro. Él no ha llegado. ¡Ay, ay, ay! Él quiere ahorita, eh. Yo quiero, yo quiero. ¡Ja, ja, ja! Él no ha llegado. Tal vez ya lo veo. Él no ha llegado ahorita. Él no ha llegado ahorita. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No te apuren, eh. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuál? ¿Cuál? A la guayaba, que tipo de... ¿Qué cante? Tú puedes cantar un chiste a la guayaba. Ponte el audífono, ponte el audífono. Que a la gente le guste en vivo esto, Richie. Ahí con la guitarra. ¿Cuál es la guitarra, Richie? Vamos, de arranque. Vamos a ver. Tiene un swing. Sí, tengo una cosita. ¿Cómo tú te pones? Dale, dale, dale. San limón de bomba, vamos pa' la fiesta, ahí ya me la encuentro. La veo, culeca. Yo ya no soy su gallo. Tú tranquilo, suya, caballo. Pero sí se me tralla. Como el suelo voy, que la guayó. La guayaba. ¡Belvinuño, la guayó! La guayaba. ¡Buenas! ¡Machis! ¡Dime! ¡En verdad! ¡El tipo está bien! ¡La guayaba! ¡Sí, el tipo está bien! ¡Sí! ¡La guayaba! ¡Machis! ¡Guayaba! ¡Berengeros que le gustaban las guayabas! ¡Machis! ¡Que le gustaban guayar guayabas! ¡Sí, buenas! ¡Dime! ¡Primera vez que llamo hoy! ¡Dame! ¡Eso! ¡Hola, Domingo! ¡Alón! ¡Machis! 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 ¡La guayaba! ¡Buenas! ¡Home! ¡Machis! ¡Ya Richie le cantó a la prima te cappa! ¡Yo no, no! EL TEMIBLE. EL TEMIBLE. EL TEMIBLE. EL TEMIBLE. EL TEMIBLE. HERMANO, QUIERO DATE UN CONSEJO. ESOS PROYECTOS ASÍ SON BUENOS, PERO TIENDEN A DESAPARECER CON EL TIEMPO. IGUAL QUE RITA INDIANA QUE TENÍA MUCHA CALIDAD Y TUVAS POR ESTA LEÑA. TRATA DE MANTENERTE, HERMANO USTED BUENO. GRACIAS, PAPA. HABLO BUENA. HABLO BUENA. HABLO BUENA. HABLO BUENA. HABLO BUENA. YO TENGO UN PERRO VIRALA Y UN CULEBRO. ESA LA PRIMA. NO, NO, NO. OK, ESTÁ BIEN, OK. NO ME LO PUEDE. RICHI, TÚ ESTÁ NOMINADO EN MÚSICA ALTERNATIVA, VERDAS? ENTRE TU Y QUIENES MÁS QUE ESTÁN? CASI OMARA FORTUNA, CAROLINA CAMACHO, TAHENYA Y GRAN PODER DE DIOS. EN ESE RENGLÓN. TAMBIÉN TOY NOMINADO COMO VIDEOS DEL AÑO. TU GANAS, TU GANAS. ANÓTALO AHÍ. QUE EL GANAS. Y CHIURAS GANAS. RICHI, HERMANO MIO, GRACIAS. GRACIAS UTEDES POR INVITARME. OYE, EN VERDAD. UUTSEDES SON HEAVY, UTSEDES SON BACANOS. NO, NO, ESTAMOS BIEN. EN VERDAD, EN VERDAD, EN VERDAD. 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 EN VERDAD, EN VERDAD. EN VERDAD, EN VERDAD. MAÑANA, ALDIAS, LO DEJAMOS ANUNCIAR. METIÓ UN MEPHISTO. MAÑANA, MAÑANA, SABADO, 17 DE MARZO, ESTARÉ EN CINEMA CAFÉ, A LA 9 Y MEDIA, JUNTO A MARERA ALLEMANI, CON BANDA COMPLETA. ASI QUE JALEN PARA LÁ. Y... LA ENTRADA LA PUEDEN COMPRAR POR INTERNET. CAIGAN, CAIGAN, CAIGAN. CAIGAN, QUE USTEDES SON HEAVY TAMBIÉN. CAIGAN COMO LOS GASTOS, EXACTAMENTE. Y PARA NÓS TE CAE. CAE PARAO TAMBIÉN. CONSUMAN, CONSUMAN. CAIGAN. BUENOS SEÑORES, LOS MEJOS. RICIORIAS, EL MISMO GOLPE. EH.